de la mañana, 34 minutos, a rey muerto, rey puesto. Y es que tras la salida del economista Jorge Iván González de la Dirección de Planación Nacional, llega ahora a la cabeza de dicho departamento el ex senador Alexander López. Cambio de tercio muy significativo en una de las entidades más técnicas del Estado, que desde su creación en 1958 ha estado gerenciada por 39 economistas, entre ellos Miguel Urrutia, Eduardo Viesner, María Mercedes Cuellar, Armando Montenegro, José Antonio Campo, Cecilia López, Jaime Ruiz, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Santiago Montenegro, Esteban Piedradita, Luis Fernando Mejía y por supuesto Jorge Iván González, también apodado como el sabio y quien el pasado primero de febrero renunció a su cargo por desencuentros con el presidente Gustavo Petro por la asignación del presupuesto y en particular por el decreto de liquidación para la inversión en el sector de infraestructura donde se encontraban atrapadas los 13 billones de las famosas vigencias futuras o compromisos de deuda soberana a largo plazo que han servido para financiar a lo largo de toda la historia del país grandes obras de infraestructura y cuyos contratos ahora quiere renegociar el presidente así como también atribuirse la decisión de desembolsar los dineros. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Y en qué montos? Según sus propios criterios sobre el avance de las obras y no en función de los flujos de dinero pactados dependiendo así de una discrecionalidad política y no de criterios técnicos y de acuerdo con un borrador de decreto de decreto del Ministerio de Hacienda para entregarle superpoderes al presidente en ese aspecto. Derrotero en la mente de Gustavo Petro que explica en gran medida el nombramiento del senador Alexander López en la dirección de plenación nacional. Primera vez que se nombra en dicho cargo a un funcionario que no es economista y que en este caso es además ex sindicalista y congresista durante los últimos 20 años por el polo democrático. Giro de 180 grados en una de las instituciones técnicas más importantes del país con la sartén por el mango en el plan de desarrollo o hoja de ruta durante los cuatro años de gobierno y encargada de la preparación, ejecución y evaluación de dichos planes y programas. A cargo también de asesorar y capacitar a funcionarios de gobernaciones y alcaldías y Gran Tabur que reparten los recursos públicos, tanto los 502 billones de presupuesto general como los recursos del sistema general de participaciones, los 70 billones de transferencias en salud, educación, agua potable, 57 billones en pensiones, 35 billones en aseguramiento de salud y otros 21 billones en transferencias para educación entre instituciones de educación superior públicas y el FOMAJ. María Camila Orozco.